Gracias. Bueno, empezamos a explicar un poco de qué es lo anterior. Bueno, hay muchos entes que no saben, nacen en Euskadi, pero no es un producto valioso. Son ingenieros de esta facultad. Son software que fue recientemente de los dos años pasados. Habla un poco de la síndrome de Euskadi. A pesar de que hicimos una carrera aquí en la Universidad de Stuttgart, son un hacker, un diseñero, como yo quiera llamar, y socio en Inglaterra. En efecto, son administrador a la empresa. Especializado y especializan navegadores en temas de multimedia. En efecto, para mostrar el primer y último trabajo, consistiu en esta parte del trabajo que se ve. Pero bueno, en WebKit GPK, este de los controles multinacionales todavía, parece que pareciendo dos años 90, ¿no? O convertimos nisto. Por cierto, funciona, ¿no? Sí, aproveito para poner un vídeo de datos. Que siempre está, siempre está bien, ¿no? Bueno. Estoy muy bien. Que es Inglaterra. Que es Inglaterra. Inglaterra. Que es Inglaterra. Pues, una empresa que fue fundada, hay 13 o 14 años... 13 creo. 13 años. Por 10 años, pues, que se fueron desde esta facultad, que tenían como meta no que emigrar. La suja meta, que no se fueron de aquí, era que nos queremos trabajar a nuestro público y, aparte, no queremos emigrar. Entonces, por medio que yo os quedo consumiendo en ese momento, voy a empezar una empresa. Formalmente somos una SEL e, internamente, trabajamos como cooperativa. Una de las nuestras normas internas es igual responsabilidad y salario. No siempre conseguimos igual responsabilidades porque, de vez en cuando, por ejemplo, como en este caso, yo vamos a ser administrador, hay un cargo que vamos rotando cada poco tiempo, por temas de implicacións legales. Así que, si de repente aparece un barcenas asociado a mi empresa, en ese caso, voy a presionar su medio. Temos dos oficinas principais, una columna y otra en Montaela. Actualmente, en este momento todavía tenemos una tercera oficina en Barcelona, lo que pasa que hay gente que está en Barcelona, digamos, unos forman emigrando, paqueándose para otras ciudades y demás. Así que, finalmente, no es que queda una persona, es decir, esto es una persona que no valía la pena, pero es una persona. Así que estamos en proceso de pecharla. Somos unas cuarenta personas, actualmente, de seis e ser que hubo sete nacionalidades diferentes. ¿Por qué digo seis e ser que? Porque, en la última reunión de empresa que vivimos, tuvimos una especie de concurso, así para saber cuánto sabíamos los restos de los compañeros y demás. Hubo una pequeña discrepancia con la nacionalidad de uno de los compañeros que nacen en Venezuela, pero no ten nacionalidad venezolana, entonces hubo una discrepancia de seis o siete nacionalidades. Y, bueno, también, no somos como España de fin de segundo, digamos. Tenemos un imperio, no sé cómo son, a día de hoxe. Temos gente en Galicia, en Finlandia, en Cataluña, en Madrid, en Estados Unidos, en Suiza, oito y un taito aquí, tú sin sufrir. En Corea del Sur, ahí en Corea del Sur también, tenemos una persona que nos lo dañe a día de hoy. Bueno, ¿qué sabemos nos? Pues somos una empresa buscándonos a una especie de inyección muy externa. O son los que estamos trabajando últimamente en temas de accesibilidad, en temas de navegadores, compiladores. El tema de navegadores y compiladores está bastante relacionado, porque JavaScript es importante el tema de navegadores. Optimización de pilas gráficas, temas de multidimencia, temas de navegadores. Bueno, ¿qué voy a tratar así en la charla próximo? Pues voy a hablar primero del WebKit, un poco de historia, después voy a hablar un poco de trapañada técnica, después un poco de cómo funciona la comunidad en WebKit. Voy a hacer lo mismo con Chrome también, voy a hablar un poco de qué es BID, qué es Chrome, voy a meter otro de trapañada técnica, después voy a hablar un poco de cómo funciona la comunidad de Chrome. Después voy a hacer una pequeña comparación, esto esta última parte va a ser muy breve, donde voy a hacer una especie de resumo de comparar los dos proyectos. Bueno, bueno, un WebKit. WebKit es un motor que lo que hace es procesar con TIDO web. Pues sí, es capaz de leer cosas de la red, es capaz de parsear HTML, es capaz de acompañar las cosas y mostrarles la pantalla. Comenzó como un fork de KHTML, de KJS, y apretó mouno, empezó a traballar con él, y después, si no me equivoco, hubo unas demandas para la gente de KDE y demás, para que, como era eso horrible, pues se apretó uno que yo quedó más en medio que de verdad. Dónde hay código abierto desde 2005. Como metas ten, pues bueno, ese código abierto, compatibilidades, conforme a estándar, estable, eficiente, seguro, portable, bueno, todas esas palabras, esas ponentes por ahí. Metas que no ten, ser una negada completa. WebKit no pretende ser una negada completa. No ten como metas en un proyecto de investigación. Intenta tener componentes reusables, bueno, digamos que, o sea, no voy a intentar hacer componentes reusables, en medio de un proyecto, lo que, pues, hay dos componentes que se pueden ser más o menos usados, que son, como son JavaScript Core, o motor de JavaScript, que se puede utilizar por separado, después, aparte de WebKit. pero, todas esas partes internas, no ten sentido, que se usen los apartes. Y aparte, bueno, pues ten un museo diferente definido, ¿no? WebKit ten diferentes sabores. Yo estoy poniendo aquí los que hay, y los que habían, ¿no? O, por ejemplo, está o de GTK, está o de Qt, está o de Fender, Mac, Chromium Windows, BlackBerry, o de Nix, bueno, pues hay algunos que serán bastante, como por ejemplo, o de Chromium, que se ponen en Blink, digamos, o de Rutei, que también, desaparecer del repositorio, era una framework bastante interesante para la gente de Apple, y el de BlackBerry, también, que se ponen desapareciendo, que no existe la queda, como es, la gente de Apple, vuelvo a decir, que ya que no iba a mantener una mejora, y, como de Nix, pasamos lo mismo, había poco actividad, más poco técnicas, así que ya no vamos a mantener un equipo, o sea, no vamos a mantener una infraestructura para la gente que prácticamente no contribuía el repositorio. Vamos, Apple, obviamente, son los que lideran, 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 son una empresa más grande, son un poco, un poco, un poco, un poco, a mano educados, podríamos decir, con la gente, ¿no? En parte, entiendo a, la gente, puede pasar que son mal educados, entiendo un poco, desde nuestro punto de vista, y eso que quieren, bueno, ya se están manteniendo toda la infraestructura, entonces, lo que les interesa es la gente que contribuye al proyecto, o sea, simplemente van a tener un grupo de gente que no está contribuiendo, que, pues, a ellos como proyecto no les interesa pasar. lo que pasa en ese caso, es decir, si lo quieres usar, que está pasando por un hotel, por ejemplo, la gente está trabajando un poco fuera, ¿no? pero, no, no forman parte, digamos, del repositorio oficial, que está no, está, está, no, eso de, bueno, puedo introducir un poco, un concepto, un concepto de port, un concepto de sabor, digamos, ¿no? entón, en WebKit, en WebKit, tenemos diferentes ports, ¿no? Un port está composto, digamos, de dos elementos importantes, un deles es a, a, os backends, digamos, as interfaces coa, os elementos a plataforma, e otro es a API, que, digamos, exporto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, en el caso de WebKit GTK, pues, o que, os componentes que se utilizan, para, para, para o port de WebKit GTK, pues, en el uso para, o tema de la red, KIO para o gushado, o PGL para, o composición, para, digamos, o composición acelerada, para WebKit, este tema para multimedia, e, bueno, también otra serie de APIs, otras APIs de, como, por ejemplo, pues, para localización, todas estas. A API, en este caso, o que da, pues, tengo un GTK Budget, que, que, se poden ver, como, pues, como un botón, o como carpe la causa, que, ten unas propiedades, que se ponen, como cargas de URL, y demás, y, bueno, también un conjunto de, de, que se usa, el que se usa, el que se usa, el que se usa, o,sane, o, 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 o un convergador, lo que, o, 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 o gran superpower, o, o o, o console, ¿Arquitectura de un proyecto que utilizaría el WebKit? Pues teníamos la capa de aplicación, en este caso la capa de aplicación sería el navegador Es decir, los botones del navegador, adelante atrás, abajo de la dirección... Después teníamos la capa de WebKit, que sería la capa que cada port da para poder ser usada Hay también un API común de DC, pero bueno, nadie utiliza el API común de DC Todos los ports tienen su propia API y su propia plataforma propiamente de nuestro modo de usar Después en WebKit hablaría con WebCore En WebCore están todas las clases de parcero de HTML, de renderizado, de parcero de CSS, composición de escenas y demás Después en WebCore hay unas cantas de interfaces que se definen y que se comunican con otros elementos de la plataforma Como por ejemplo esta Hay un atlas mayor que define una interfaz de cómo se lee de la red Hay un atlas en GTK, un atlas de botoporte GTK, que implementa esas cifras con Ubisoft Después está este componente aquí, que... Pasado a su nombre significa WebKit-Template-Framework Que contén, digamos, cosas como componentes muy sinceros Como por ejemplo podrían ser strings, listas en azaras, otros tipos de datos Y operaciones así muy fáciles Después aparte están los JavascriptCore y también el motor de Javascript Que si es WebKit-Template WebKit-Dos WebKit-Dos No es únicamente una nueva API De WebKit-Dos Sino que es un modelo Es un modelo nuevo Y digamos que aparte más importante es el tema de multiproceso O que interesa, digamos, cuando estás navegador sobre todo Porque las webs hay Cada una de las herramientas Cuando se está utilizando una web pueden pasar un millón de cosas, los códigos, bueno, el repositorio web quiten enormes, tienen muchísimas líneas de código, y obviamente somos humanos y cometemos fallos. Entonces, de vez en cuando, pues, alguna web o algún bug que hacha para hacer que el web casque, entonces, pues, lo que interesa en este caso es mantener un navegador separado, digamos, el proceso de utilizar el web del navegador en sí. Entonces, pues, la computación del web está movida para un proceso nuevo. Entonces, si una persona morre, no mata el navegador. Antes, por ejemplo, en Epifónica, cuando se utilizaba Epifónica en un web y tú, y había un casque en un web, pues, el navegador le pase por un cadera. En este caso, pues, si hay una página que casca el navegador, pues, aparece una característica ahí, pues, algo pasó y tal, recarga, pues, ya recarga. A parte también está interesante por un tema de los datos privados, están, bueno, en nuestro propio espacio de derechos, ¿no? En este caso, es un unboxing, ¿eh? Que podes hacer que haxa certas cosas que no pueden hacer el sistema operativo de manera más fácil, ¿no? Simplemente, pues, que ese proceso no tenga acceso a los directorios del sistema o disco, digamos, es más fácil de controlar esa manera. ¿Cómo funcionaba el multiproceso? Por ejemplo, tal como teníamos antes en Lockheed True, esta, a API, digamos, que teníamos alguna aplicación, este, e a API, digamos, o la chama. En WorkKit definía una API que, creo que esto decía que cada porte era diferente. E, digamos que o limit da API estaba, estaba en esta línea, ¿no? En WorkKit OWS, pues, tenemos, hay un web process e un UI process, despues veremos que hay más, ¿no?, pero, bueno, en simplificando, pues, hay un UI process o proceso de navegador que después está WebProcess que es lo que se encarga de hacer todo ese proceso. Estos dos procesos comunicanse por IPC, pero el link de la API está aquí arriba, es todo transparente para el usuario de la API. Esto no te preocupa, simplemente te encargas de decir que quiero que lance un único proceso para todas las tabs o multiproceso y tal, o navegador se se encarga de hacer ese trabajo. Otro módulo de multiproceso es tener un proceso por cada pestaña. En este caso, si tienes dos pestañas abertas, tienes dos WebProcesses. Lo que pasa es que, en este caso, la arquitectura complica un poco más por ciertas cosas. Cuando tienes dos procesos, necesitas tener más procesos. Necesitas tener WorkProcesses, WorkProcesses, StoriesProcesses, que permiten compartir datos entre esas dos. Por eso, el tema se llama tan sincero. En este momento, en WebPiftGPK estamos migrando do proceso único para todos os tabs, para multiproceso, tenemos un proceso para cada tag, pero... Inda está sin terminar. Podes compilar e podes usar, pero bueno... Inda tenemos problemillas. Bueno, procesando una página. O tratamento de una web, podemos reducirlo así en cuatro pasos, digamos. Cuando vamos a crear una web, tenemos que crearla por la red o dos discos, si está en un disco. Hay que procesar o HTML, hay que procesar, procesar o HTML e o CSS. Después, una vez que tenemos todos esos elementos, hay que hacer layout, de colocar esos elementos como van a estar en la web, que hay después dos elementos que tenemos que pintar. Y muchas veces sé que, bueno, alguna vez desarrollaste con temas de web, y escuchaste hablar del tema de árbol redón, pero... En WebKit, el tema de árbol redón, hay que decir que hay un árbol peculiar, porque realmente WebKit es un bosque que está cheo de árboles, que son elementos, por ejemplo, árbol redón, árbol grande del tree, árbol de accesibilidad, árboles de texturas, de capas de texturas y demás. Y no siempre hay una correspondencia aún con cada objeto, así que el tema a veces complica. Pero, sí, primero todo es árbol redón, después, una vez que esa árbol redón está parseada, tener que juntar con CSS para ver dónde se coloca cada elemento, después está los temas de accesibilidad, si se va a entrar en un lector de pantalla, por dónde se va y qué elementos se van a decir, qué elementos no se van a decir, después, si tienes composición acelerada, pues tienes asapos de texturas que están dando soporte a las imágenes, o tener datos, todo ese tipo de cosas. Ahora os voy a forrar un poco el repositorio. Me gustaría decir que el WebKit está en Git, sí que hay un repositorio de Git, pero realmente el repositorio que manda, sobre todo, es un repositorio de SVN. Esto no está pasado todavía, pero sí que hay un repositorio de SVN. Y cuando uno se refiere a un cómic de WebKit, se refiere a un número de revisión de SVN. El repositorio contiene un pódigo de todos los ports, de todos los ports oficiales. Yo tengo una pena cuando se cargamos un port, porque empiezas a ver cómics de... Eliminamos todos los resultados de test del port, eliminamos el código que tengo de plataforma y tal. Y después, cada port tenemos el sistema de construcción. En el caso de FPK, EFL, ahora se hace con CMake. Afortunadamente, desde ahí muy poco, que se hace con CMake, hasta ahí poco se hace con OctoTools. En efecto, sí que se hace con OctoTools, pero estamos en camino de retirarlo. El efecto puede ser con CMake, con CMake y con Ninja. No sé que el CD es Ninja, que es un build system, que es un equipo que fijamos en los de Google, que es refollado. Se construye y se vuelve una maravilla paraleliza. Bueno, se refollado. El Mac se hace con el Xcode. Hay un par de navegadores de prueba que se pueden usar si se compila WebKit, para WebKit 1 y para WebKit 2, de manera que puedes probar, por ejemplo, si estás con su navegador, pues que puedes probar si un problema, ves que hay problema reutilizado, o puedes comprobar si el problema está en WebKit o está en un navegador, por cualquier razón. La estructura del repositorio, pues tenemos el directorio de SOS, donde está el WorkKit template framework, un repositorio de WebKit, un repositorio de JavaScript, que usan un directorio de JavaScript code, donde está la API de WebKit 1, y después donde está la API de WebKit 2, con todo el IPC para comunicar procesos. Pues tenemos el directorio de TOOLS, que ayudan, por ejemplo, a instalar dependencias, a construir, a construir las dependencias también, a lanzar los testes. Después está adaptando los layout tests, que son los testes que... O sea, echamos el layout test por razones históricas, pero probablemente es un test de regreso, porque comproban muchísimas cosas, desde que se pone un atributo de CSS verde, pues que un atributo de CSS verde en un cuadrado, pues que ese cuadrado se está pintando verde, no se está pintando de otra manera. Eso, o que en un vídeo, pues que es para aprender, si pinchas un botón de volumen, se desplega la barra de volumen, si pinchas, se cambia el volumen, y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, si, pues, el tema de la comunidad, pues ahí listo este correo, hay canales de IRC, y hay imágenes. Después están, lo que hoy echamos las casas. Las casas, pues, pues es un nivel que te astire cuando entras a la corregora, ¿no? Primero, entras a valoras, un contributo, una persona que llegas ahí, pues mandas un parche, y tal. Entonces, una vez que echates un número de parche suficiente, echas a ser un cometer, que eso, se echates el mismo cometer en un repositorio, y puedes hacer ciertas cosas, como, pues, si hay algún test que está fallando, pues, puedes, no necesitas el permiso de un revisor, digamos, para este, en un caso, un controlador, es un cometer. Entonces, son los reviewers, que son gente que ya ven, pues, no sé, de hacer típico parches, a partir de ahí, entonces, esas gente, son los que se encargan de revisar los parches de los demás, de una decisión, etc. Después, con WebKit 2, has enterado que el inventor de una casta todavía más potente son los owners. Entonces, los owners son los, ojo, el no a más, entonces, por ejemplo, en WebKit 2, no puedo entrar en ningún parche que tenga que estar revisado, aparte por reviewer, tenga que dar lo que es todo siempre un nombre. Esto fue un problema cuando empezamos a trabajar con API de WebKit 2, porque, no sé, si había un bug en la parte de la plataforma del IPC y tal, tenía que llegar a un señor de Apple, pues, ya no sé, ese parche, que no le había ni, que no le importaba, pues, no sé, pues, el código LGTK de ese dios que, pues, no tenía interés para ello. Entonces, al final, llegóse al acorde de que, en la parte común, en la parte, digamos, multiplataforma, pues, los owners, sí que, sí que, tenga que ser promovible, pero, una parte específica de cada port. Como sería el ciclo de vida de un bug, por ejemplo, pues, hubo una funcionalidad que tienes que hacer algo, pues, primero, te escribir a, bueno, podríais discutirla primero en una lista de correos, si es interesante, o si es muy interesante, pero puedes ir directamente a crear un bug. Una vez que creas un bug, pues, envías un bug, si queres. El bug debe contar siempre un test, o debe ser testeable. No hay por qué contar un test, porque hay veces que estás, no sé, en ciertos casos, no necesitas un test. En la mayoría de los casos, si haces un bug, pues, has que escribir un test que, obviamente, falle antes del parche y que funciona bien después del parche. Esto es así. Como siempre lo puedo poner, un día que yo iba en un tren, había, encontré un bug en una reproducción de vídeo de él, bueno, y, entonces, cuixo me a licurar, el rollo, y yo iba en un tren, aparte, iba de, aquí no, en dirección a la ponte de él, y encontré el bug, y solucioné, el bug, en un día, en un tren, una hora y media, que me llevaba a llegar al tren. Escribí el test y luego me tres semanas. Y hasta que el test estivo escrito, el parche no entró, y el parche era de una línea. Pero gracias a eso aprendí cómo funcionan los eventos de teclado, los eventos de adaptos, el babbling, el capturing, y todas las maravillas del resultado del M3D, que es lo que se pasa al principio, que intentas hacer cosas, y siempre hay cosas nuevas que aprender, que hay demasiadas. Bueno, un vez que el parche está subido, el parche que ha revisado automáticamente fueron unas cantas máquinas, o de donde se significan el reporting system. Hay una de ellas que se encarga de revisar el estilo. El estilo hay unas guidelines muy precisas que tienen unas llaves que tienen que ir aquí, los asteriscos que tienen que ir allá, las llaves que tienen que meter esta comunicatura, y demás. Bueno, después también hay máquinas que se encargan de el parche, aplicarlo para crear un dos portes, por ejemplo, WebKit, un GTK, compila, no sé cómo está funcionando el código ahí, y demás. Y ahí empiezan a tener un ciclo iterativo con los reviewers, empiezan a mirar, empiezan a decir, no me gusta cómo la leche a machas está variada. Cambia yo, ¿no? Creo que esta parte del código debería ponerla en este otro sitio porque me gusta más. Hay ciertas cosas que sí que están, hay unas normas que están escritas, pero hay otras que son, digamos, la discreción de los reviewers, y si el reviewer dice que esta variada no te gusta, usted cambia y acabó así. Bueno, también discute, seguramente discute como él es de cercano, ¿no? Entonces va subiendo parches y más. Cuando eso, cuando el reviewer termina y el parche está revisado, va allí y pone R más. Eso significa alegría. Y bueno, se está, le queda centrando con R más, pero cambia ya esta tontería antes de mandarlo al repositorio. Entonces, una vez que está eso, o sea, que está con R más, pues hay algo que se llama commit queue. Que los commiters, digamos, podemos marcarlo en una web también, podemos, bueno, podemos metelo directamente en un repositorio, pero, sobre todo, cambios con un tributo, normalmente utiliza a commit queue, pero tampoco hay permiso para cambiar ese atributo, ¿no? Y, por lo tanto, hay un bot que se encarga por ahí ir revisando, coño tu parche y metelo en un repositorio. Antes de metelo, obviamente, compilao y demás, y, por lo tanto, está bien antes de hacer un commit en ese momento. Después, lo que hay que hacer es algo súper importante. Porque, obviamente, una vez que tu parche está en un repositorio, quédate un rato mirando los bots. Porque, lo que puede pasar es que, de hecho, pasa de centrando que alguien mande un parche y se pira para casa. Lanzas y, obviamente, simplemente lo parche en un repositorio y lo que pasa es que, pues, a ver, los early warning systems detectan muchos problemas, pero no en todos. Y, aparte, no hay, o sea, hay muchísimos más bots que están compilando el repositorio que los que están compilando cada uno de los parches, ¿no? Entonces, puede ser que el parche rompa test en una plataforma o que no están en un agrícola no existen, o, o sea, pues, esto normalmente... Esto es un da parte de web que no es, bastante habitual en un parche de balcón. Esto no se ha ido a hacer nunca. De hecho, hemos hecho un estrés enorme, la primera vez en las partes, estás ahí tres horas mirando los bots, a ver si siguen ahí, a ver si me ronde, de repente, es que hay algún test ahí, monta en ahí, y me dices, pues, que demonios, se me metí en alto, que código, que caral, no sé, una pájara a los botes. Ahora, voy a seguir con Chromium en Google. Chromium es la versión libre, digamos, una pegadón de Google, e Chromium sería o su producto comercial. Chromium contén forks, se miran su repositorio, contén forks de multitud de proyectos de soporte. Algunos deles, pues, si no sé si no Google contribúe, o no sé si no app-stream, pero, moitas veces, si no tenemos tiempo de contribuir, entón, tenense los propios parches, ahí, metidos, o no tenemos tiempo de prepararlos, mandarlos app-stream, como, por ejemplo, con Flamix, con su acción para que decides que, cuando compiles, compiles tu parte de código o no, es decir, que teñen las fuerzas cosillas, sobre cómo contribuir. Pero sí que teñen en un móvil de forks de proyectos de euforia y de la limpieza. En nuestro servicio, Chromium utilizaba WebKit como motor de vanderizado, pero en abril de 2013, Google anuncia Ring, anuncia que se separa de WebKit y que empieza la escondadura por separar. En Chromium, al contrario de WebKit, no existe el concepto de port. Chromium es lo que hay en el nuevo repositorio, no tienen alcaldes para otras plataformas, es lo que no está ahí, acabo de usar la ordenza con la esquía, por ejemplo, y no hay otra posibilidad. Arquitectura, digamos, así, que teníamos antes de WebCore, WebKit, en una parte de efectos sigue se llamando así. Esta parte del nuevo repositorio, podréis ver que es la referencia de la parte web, pero esto es lo que se llama Blink a día de hoy. Pues, bueno, el navegador, pues, está arriba del todo, aquí varias APIs, varias, por ejemplo, la parte que se encarga de, o club, digamos, que se encarga de conectar con esta parte que hay un poco más abstracta, y después está V8 que se comunica con WebKit, y demás. Después, aparte de aquí, de Blink, que es bastante similar a la parte que vimos en WebKit, porque, bueno, pues, es un fork, pero sin aparte en multiproceso, porque aparte en multiproceso pasa por aquí. Bueno, aquí el tutorial, como se comentó, es bastante similar a la de WebKit. Últimamente están eliminando bastantes capas, porque sí que es cierto que en WebKit, en WebKit, pues, había capas de, digamos, de adaptación, para, digamos, que pudiese haber distintos ports. En este caso, en Blink, ahora sí no tiene sentido, porque tenemos un fork que dejamos que queden con él, así que hay algunas capas que se van eliminando palógicamente, están cometiendo violación de capas, de repente aparecen tipos de capas de baixo, capas de arriba, o de vez, y algunas rodadas de ese estilo, se van den mentira. Blink no han tan sentido fora de Chromium, o decir, no es algo que, a pesar de que un día Erick Seider me dijeron no voy a hacer, ah, que podes utilizar Blink fora de Chromium, y no, es un mentira, porque un día no han tan sentido utilizar Blink fora de Chromium. Los repositorios de Blink y de Chromium van a estar misturados sin breve. Creo que está pensado para o ahora en marzo o en abril, el repositorio de Blink va a dejar el propio gate y va a estar metido dentro de los repositorios de Blink. ¿Cómo va a hacer un futuro con multiproceso de Chromium? El problema que, yo ya lo comenté antes, es que multiproceso no es transparente, eso está dentro, no hay una API, digamos, como no se da una API hacia afuera, lo que hay que hacer es un repositorio, es un navegador completo, pues esa API no es transparente, un navegador está construido, pues no hay multiprocesos, sin, digamos, tener unas APIs transparentes. Me manejo un multiproceso, y tengo varios modelos, también un proceso único, tengo otro modelo, no que tes igual que web, digamos, un proceso de buchado, y pues tes muchos procesos, por Apple, por Medium, y demás, que procesado en la página, pues sigue siendo muy similar, es decir, igual que el proceso web. pues el estructurador del repositorio, es un poco diferente, sigue teniendo, sigue teniendo un repositorio svn, y un propósitorio git, también, que el git sigue svn, pero va a ser una herramienta de web, que se llama G-Client, pues con G-Client, que puede baixa el repositorio entero, que se encarga de sincronizar, por ejemplo, para esta versión, pues te has que tener tal cómic de WebKit, tal cómic de MySQL, tal cómic de TAN, que también se encarga de sincronizar, que se puede sincronizar, por ejemplo, y aparte, pues también crea, os ficheros de Ninja, por ejemplo, cuando se puede construir, cuando te, con G-Client from Hooks, por ejemplo, y con G-Client Sync, también se encarga de leer, os ficheros, digamos, la ferramenta de construcción, para xerar todos os ficheros de Ninja, y después cuando tienes otras Ninjas, para construirlo. La estructura, pues, ten varios directorios, sobre content media, aparte es unboxing, aparte de V8, y después en un third party, es curioso, porque sí que está en una parte de WebKit, que bien, en este caso, de cuantos también están en SQL, y otras webs y otras cosas. ¿Cómo funciona la comunicación en este caso? Pues, como no, teñemos Google Groups, siempre entrevistas de correo, teñen Google Groups, en Chrome igual, teñen canales de ERC, en FreeMode, y eso sí, que no sé si yo supongo que tienen handouts, que están en este caso. Y después, esas contribucións, pues, en vez de subirse a Google Groups, hay un par de cosas, que, como por ejemplo, una ferramenta de revisión, que es este, pues, un issue tracker, que no es fácil, no es fácil, algo muy simple, están conectados, pero los son, pues, fenómenas diferentes. Y castas, aquí las castas son similares, tenes a los contributos, están los comités, y después, están las obras, aquí no nos tenemos reviews, aquí está, lo que dice Google, traga atrás, es un mapa, así a los que son los que revisan el código, los que mandan el proyecto, y ya está. Al ciclo de vida de un bug o un parche, pues, puedes crear un bug, o un nombre, en este caso, hay muchas cosas que se discuten en las listas de correo, después, lo que se hace es crear una review request, en torno de eso, una review request, que se crea en la ferramenta que vos comenté antes, bueno, pues ahí también se discute, también los bots, también hay bots ahí que van comprobando, si pasamos partos, o sea, como ponerle one main system del WebKit, pues también lo hay aquí, bueno, envías el parche, también tenemos un test, no sé qué es esa cosa, no sé, 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 un bug, pero que ya existía test, pero que estaba fallando, pues no sé, no creías un test nuevo, no creías un test nuevo, pues puede ser un caso, pues, pues está, un parche revisado, también se, hay, hay un proceso iterativo con los reviewers, en este caso, no son los reviewers, después también se envía requisitar, y también hay que estar revisando los procesos. Y ahora, pues, para un próximo resumo, sobre, sobre, sobre las dos cosas, WebKit, por ejemplo, es un proyecto que está más enfocado a, a estabilidades, de, Chromium, que tampoco, tengo la siguiente transparencia, así que mejor, de hecho, de hecho, aquí, API de multiproceso es transparente, es decir, una vez que teste tu API de WebKit 2, lo pasa por debajo, los procesos, si no, eso, no te preocupes, está abierto a ports, abierto a ports, hay que ser, hay que ser, activo, porque, si no, la gente va a perder, digamos, decide que tu port no es útil, quita tu repositorio, aquí, está, y, bueno, pues está controlado por ahora. En la parte, pues, Chromium, supuestamente, o desenvolvimiento de Chromium, un desconto más, más vivo, más, es un poco más arriesgado, con ciertas, ciertas cosas, aparte, pues, teñen este, este coolness de, de Google, no, uff, vamos a toque con todas esas cosas, e, somos súper abertos, e, después, de repente, sacan, este va a ser el roadmap, de, vamos a seguir, tal, no lo disfruto encarnado, pero sacan, e, 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 a e que, e, 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 Sí, me voy a preguntar, perdón. Hay temas ahí que si se va a iniciar de exportar este webkit, que se pasan a Blink, pero ¿hay algo más no valiso? ¿Están dando unos cabezazos? Pues probablemente se están dando bastantes cabezazos, eso sí, pero... porque... bueno, el repositorio webkit desapareció, en el que sigue teniendo algún repositorio, en el que sigue intentando su parte del port, sigue expondo compilarlo. No sé cómo está el activo, ni sé exactamente cómo se pensa en continuarlo o no, porque, de hecho, lo que dijeron en una lista de correo era que estaban empezando a hacer un experimento con Gromio. En cantos de Apple, dijeron que estaban empezando a hacer un experimento con Gromio, dijeron, ah, un por menos, nada. Realmente, no sé cómo le van avanzado o tema de... o tema de Gromio. O problema que tiene con Gromio é que non vas a estar utilizando os teus propios componentes, non te vas a integrar tamén con a tua plataforma. E, entón, pues sí, a ver, antes, el rol de Gromio é súper... como que avanza súper rápido. Antes moven de features, moven de cousas que están saindo e sí que as vas a ter, pero non van depender da toa plataforma. Por exemplo, unha das cousas en as que eu estime traballando é que meteu moitas dores de cabeza con un señor que me acopou un bar que decía que... Si pulsaba que o volumen, cada vez que avías un vídeo nunha web, o volumen sempre se subía ao 100%. Tal como funciona o pulsar, y a las distribucións, na mayoría das distribucións, significa que existamos flat volumes. Es decir, que non existe o concepto do volumen do to sistema, non? Entón, cando entraba un vídeo de WebKit, de repente, fó... O volumen do sistema subías ao 100% e, como te ibas con cascos, podías quedar só. Efecto, por unha cousa parecida, tullen que guarden un fin de semana aquí, sí. Pero, bueno, o que pasou con este señor é que o señor me dicía, bueno, vos te descargalo de esta manera, tens que facer non se que, ponen un volumen relativo e dicía, pero que eu non podo facer iso? Que teño que ter unha... É dicir, isto teño que funcionar co escritor de genome, entón, ten que estar sincronizado cos volúmenes, entón, si eu ponen un volumen relativo aquí, despós cambio o volumen aquí, non se vai cambiar na barra de genome e todo isto. Pero, pues, se unha un volumen, non o vas poder facer. Entón, vénes, pues, van perder toda esta interacción. E como está, a día de hoy, xo, respondendo exactamente a tu pregunta? Vamos. ¿O a preguntar más? Xema, entón ningú va a preguntar. Nada más? ¿Cómo se aporta unos proyectos que sube upstream el código? ¿Cómo? Comentabas tuve, en algunos proyectos, sube upstream el código. Hombre, non se exactamente... Esos forks de todo. Hay en algunos proyectos en términos que sí que subirá upstream, pero, digamos que, os proyectos que ten el forqueados no seu repositorio é e-mail. Porque, en certo modo, necesitan unha revisión, o mellor, unha versión do repositorio exacta para que Chromium funcione como ten que funcionar. Entón, faise por temas, digamos, de conxelación das pasións que estás utilizando. Pero, en algunos, en algunos otros casos, sí que hay algunos parches que, bueno, les tenemos esos parches ahí metidos, pero que no os mandan a los triños. Porque, no nos mandan a los triños. Porque, no querrán mandar. Está una pregunta sobre lo mismo. ¿Qué opinas de la política de Fedora y del empaque a Chromium por el motivo del que es imposible seguir el desarrollo y, además, ellos no piensan publicar todas las teorías y, además, las teorías complicadas, simplemente para que os estudiáis, específicamente con las teorías? Pues... El devio está compilado, sin embargo. ¿Qué opinas? Pues, que, en certo modo, teña razón. Es decir... Te tengo en conta que, por ejemplo, tens un sistema onde tens MySQL e tes Chromium. ¿Se realmente te tens Chromium compilado como é? Es MySQL. ¿MySQL? É una de las tendencias seguras. Seguro. No sé de las teorías. Ah, perdón. Es el código. Es el código. Es el código. No, no. Es el código. Es el código. Es el código. Son dos parches que teñen ahí. Por ejemplo, es que... Si no me equivoco, teñen un parche para cuando acceden a base de datos por primera vez levantan toda la base de datos en memoria. Es un parche que les din que, upstream, no pade aceptar. No seguen la discusión, no teño ni idea. Pero... Entendo que, o mejor, poner un flag de compilación o algo que permita hacer ese tipo de cosas, no sé si en upstream se me darían a aceptar ese tipo de featuras. Entendo que para un SQL Live normal, no entende demasiado sentido. Pero yo sí que entendo que sí que puede haber alguien que llente esa ficha. Y sí que hay problemas de... Pues sí. A ver. Desmontado uno con baixa memoria. Podéis imaginar un teléfono. Por ejemplo. Un teléfono de gama barixa, incluso. Que... Pues... Tengo solo dos componentes, pero de repente deciden a tener un navegador. Tengo ese navegador, pues... O que más mola últimamente que hay cromio, ¿no? Pero claro. Tienes un teléfono con 512 megas. Y tes que levantas, aparte de todos os teos componentes, levantas cromio. Y con cromio levantas todas esas dependencias que están duplicadas en muchos casos. Entonces, pues hay tres problemas. Problemas de memoria. Cambio, cuando enlaces cromio, esto se levanta un binario de centímetro megas, ¿eh? Con todas esas dependencias. El ISO, o... Obviamente, para un teléfono, bien, entonces, hace megas y no hay tan memoria. Es como resolver el ningún punto en el que siempre está en base a todo. No se preocupan, ¿no? En darles alguna cosa a replicar... Lo que hacen es compilar... A ver... Tiene un modo de compilación que yo había mirado el problema. Y es... Te permite... Linkar algunas teorías con las establecidas de un sistema. Lo mismo, pero... Porque no hay compatibles, ¿no? Sí. Son compatibles y no son idénticas. Entonces, yo creo que lo que hace a la entrega es... Aprovechan a la medida de las que funcionen. Y al resto, pues... Tendrán el repositorio del externo de Chrome. Sí, sí. Una copia de todos los proyectos que tiene que aplicar. Y... Y... Y hacen un link al estático. Sí. Luego, por ejemplo, también su telecom. Existe en Mercedes. Supone que... El externo de Internet. Sí. Claro. Teñen la opción de compilarlo con... Con la externa, pero la valleteticia no funciona. Porque teñen esas partes ahí que no sube más... Bueno, salvo... Bueno, pero... No sé por qué no adaptar toda tanta distribución. Si se preocupa. Porque si no es todo fino o que funcione... Pues depende de xa. O sea, lo se empregan interno. No. Te podes facer moitísimas cosas. Podes enviar os marches upstream. Podes... Si os envías upstream, después te podes incluso... Crearte otro repositorio onde podes poñar un tag. E... Cano que hayas utilizado de otro navegador, podes poñar una referencia a ese repositorio. E... E decir, pues... Puedo compilar un preste tag. Pero en moitos casos. En moitos casos, sí. O yo también. No os estoy diciendo... ¿En dónde? Tienen un bug que... Básicamente... ¿En dónde? Para hacer Chromix. Que es para hacer Chromix... Máis... Linus... Ese opusión frente. Que bueno... Ten ahí... 15 barcos... Que bueno... Quedan caros de 5 por sus funciones. No son... Pero algunos que son... Que son complicados. Bueno, precisamente... Te preguntaste si este Chromix... De fama de... Ixello. O... Yo creo que va a estar mal malgañado. Eh? Yo creo que va a estar mal malgañado. Si te has memoria... O sea... Si te has memoria procesadora... El ixello. Pero como cualquier otro... Que un... Mirario. Sí, sí. A ver... No os estoy diciendo... No sé si ha... Especialmente Google... Pero sí... Conecto bastantes fans de Google... Que... Bueno... Bueno... Si comparas con un Explorer... Pues eso. Obviamente... Colombia no emplees un Fast. Si comparas con Firefox... Bueno... Esa otra, eh... Respecto a otros motores... Respecto a otros motores... Yo pienso que... ¿Prefieres Chromium o Web? Sí... Pues claro... Sumáis a otros motores... Sumáis a otros motores... Eh... Opera... 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 No sé... Aún se... Mirar a... A Pire Gecko... Pasi... Me da un sencón rito... Pero no... Claro... Si no lo ve... Més difícil de integrar... A por dos de áncil... A parte... De efeito... No... De áncil... No hai manera... De... O único... O Winnie... A un pouco de Gecko... Pero... Winnie... para abrir, o que para abrirían con el código que entregan un eco que va y desarrastra el documento. Entonces, ¿qué estábamos? Efecto, o a velocidad de desenvolvimiento de Chromium es tan rápida que hay algo que se llama Chromium en vez del framework que es una especie de intento de dar una API de Chromium que se pueda usar en otros proyectos, como siempre puede ser en DUTT pero tenen una versión congelada del repositorio porque no son capaces, porque como rompen a API tantas veces tenen que decir, esta versión de CIF funciona o contar o contar versión de esa roce de Chromium. Cuando saquen la siguiente versión, tenen que hacer un revés de todas las cosas, ver qué haces un perón de Google, y dan xalas y demás. De Chromium se acaban cada seis semanas, ¿no? Gracias. No sé, es más tarde. Por lo que como es el release-aico de... Es un ciclo de ese. Es que yo cuñozco el release-aico de WGTK que cuando Carlos decide sacar una versión aparece una versión nueva y ya está. Vernos detrás para ver si tenemos que crear algún par que hay que meternos una release nueva y si no, Carlos, tenemos parches nuevos. Hay una release y tal. Hay otra pregunta sobre el tema del multiproceso. Antes comentabas que... Bueno, no caso de Chromium, que además es un... No sé, es un executable bastante pesado por sí. O tiranzar varios procesos diferentes ¿no estás duplicando en memoria certas partes de API por cada... Por cada... Por cada... Por cada... Por cada... Por cada... Claro. En ese caso hay algún tipo de... Bueno, algo que se esté haciendo para contramedir. No sé, pero... Pues... No quiero saber... Bueno... O que se intenta en ese caso es dar más augustez a costa, obviamente, da duplicación de exactos recursos. No solo duplicación de... Tantas partes de memoria, sino que... Pues... También hay más procesos porque es todo IPC que tiene que haber comunicados procesos además. En Chrome incluso hay otro proceso más que el proceso de renderizado de GPU. Tiene un proceso... Lo que se llama GPU Process que es lo que se encarga de... de hacer la composición OpenGL para... o a... o a taxita gráfica. Y a excusa de por qué existe ese proceso, aparte, porque también es guay compartir las texturas, pues... Pues... Que hay algunos drivers de ciertas taxitas gráficas que no son demasiado estables, entonces, pues, tenden a cascar. Entonces, nada más que tiran o proceso o al no lanzar... pues... ya está. Pero... ¿Algo más? Pues... acabamos. ...